Los bomberos luchaban este lunes contra devastadores incendios forestales en las zonas vinícolas del norte de California y el sector occidental de Los Ángeles, luego de que el fuego obligó a las decenas de miles de personas a abandonar sus viviendas. La principal empresa eléctrica del estado Pacific Gas y Electric le cortó la luz a unos 2.5 millones de personas en el norte del fin de semana, en su intento más reciente de evitar que cables sueltos provoquen más siniestros. El incendio de la semana pasada en la zona vinícola de Valle Sonoma, al norte de San Francisco, se extendió a por lo menos 267 kilómetros cuadrados y destruyó 96 estructuras, incluyendo por lo menos 40 viviendas, dicen las autoridades. Casi 200.000 personas recibieron órdenes de evacuación, en su mayoría en la ciudad de Santa Rosa. Más al sur, en el área de Los Ángeles, el incendio estalló a la madrugada y trepó laderas rumbo a vecindarios adinerados, amenazando a miles de viviendas. Decenas de miles de personas recibieron la orden de evacuar. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, afirmó que las llamas abarcan 200 hectáreas y que había visto cinco casas en llamas. El jefe de bomberos, Rav Terrazas, estimó que esa cifra aumentaría. El incendio ardía en el sector superior del vecindario Brentwood. La zona de evacuación se extendía hacia el oeste de Pacific Palisade y hacia el sur de la carretera Pacific Coast Highway, abarcando algunos de los vecindarios más acaudalados de California, donde celebridades y ejecutivos viven en colosales viviendas que valen decenas de millones de dólares, pero que están rodeados de maleza árida. El centro Yeti es constituido con material antifuego, por lo que el capitán de bomberos de Los Ángeles, Eric Scott, aseguró que no corre peligro, pero la Universidad Mount Seed Mary evacuó a 450 alumnos de su campo cercano en la zona de Chalón. ¡Gracias por ver el video!